Princesa de Canal 9. Exactamente, Sonia Fernández con toda la información a esta hora de la mañana. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda equipo? Muy buen día para todos. ¿Cuál es tu princesa favorita? ¿Andan todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Sonia. ¿Cómo? ¿Cuál es tu princesa favorita? ¿Cómo? ¿Cuál es tu princesa favorita? Mi princesa. ¿Está vos? Sí, es la consigna del día. ¿De qué? ¿De la vida de real? Sí. ¿Del mundo real? Lo que vos quieras. Si querés en el mundo de fantasía, vale también, ¿eh? No, yo me acuerdo que en mi adolescencia, ¿viste? Como todas las adolescentes de mi época, estábamos fascinadas con Carolina de Mónaco, que era la princesa, la princesa, en aquella época. Ahora ya es una mujer de más de 60 años que sigue siendo muy elegante y muy ponderada por la prensa mundial, ¿viste? La prensa del corazón. Pero Carolina de Mónaco era la princesa. Y por supuesto, después con los años, ¿quién no se enamoró de alguna manera de Lady D, ¿no? Y de todo lo que significaba. Así que, bueno, hay como algunas princesas para destacar. Bueno, mirá que... Sonia fue por las princesas del mundo... ¿De verdad? Claro, del mundo real. Esta, claro, ahí estamos viendo, ¿no? Esta es Carolina, ¿no? Ajá. Carolina de Mónaco. Cuando era una mujer de 20, 30, 40 años, realmente era preciosa, sumamente glamorosa. Ahí estamos viendo algunas fotos. Bueno, así que todas, claro, todos queríamos copiar, todas queríamos ser Carolina de Mónaco. Pero nos faltaba, nos faltaba el título, Mónaco y un montón de cosas más. Ah, y estamos viendo en pantalla, claro. Ay, qué hermosa. Escuchá, y de la vida de fantasía, ¿cuál es la princesa favorita de Sonia? Ay, no sé yo cuál princesa, ni idea, ¿cuál? No, no sé. No, que yo, la Bella Durmiente, Rapunzel, no sé. Blanca Nieves. Blanca Nieves. Blanca Nieves. Pocahontas, Cenicienta, mi favorita es la Cenicienta. Sos re Cenicienta. Sí. ¿Alguna vez perdiste el zapatito por ahí, Sonifer? Cenicienta. Pero el zapatito lo perdí, pero el príncipe azul, ¿no? Nunca llegó. No llegó nunca a rescatar el zapatito. No, no, no. Disney. Escuchá, y además, y además, viste que tengo un piecito chiquito, viste que calzo, calzo. Cerraba todo, Sony. Claro, a mí me hubiera entrado el zapatito de cristal, pero bueno. Pero no llegó. Estás igual, estás igual. Claro, tal cual. Y bueno, ya va a llegar, ¿eh? No llegó, claro. Quedate tranquila. Llegó, ya va a llegar. Quedé ahí de Cenicienta, quedé de Cenicienta. ¿Qué va a ser? Bueno. Sin un zapatito que sea así. ¿Qué va a ser? Qué cosa. Bueno, vamos a la vida real. Bueno. Y contanos dónde estás. Vamos a la vida real. Dejemos un ratito la fantasía. Bueno, en principio, para contarles, digamos, cómo están las condiciones del tiempo, hasta el momento, más allá de que está el cielo totalmente nublado, como de alguna manera se había previsto para la jornada de hoy, podemos decirle que es una jornada un tanto más fresca, pero tampoco con mucha diferencia de ayer. Hace un rato, había bajado la temperatura a 17 grados 7. Yo salí bastante abrigada. Vieron que yo soy así un poco, medio que siempre tengo un poquito de frío, o más frío que otras personas. Pero la verdad que ya en la calle les diría que no, que no hay que exagerar. Con una remerita y una camperita finita se puede transitar tranquilamente hoy por la ciudad de Paraná y a esta hora. Por el momento, buenas condiciones. Recordemos que el pronóstico ya ha anunciado que tipo mediodía o las primeras horas de la siesta hay altas probabilidades de lluvia en la capital de la provincia de Entre Ríos. Esto podría extenderse hasta mañana, pero por el momento, chicas, pueden circular, la gente puede andar tranquilamente, buenas condiciones del tiempo, más allá de que está nublado y un poquito más fresco. Pero dentro de un ratito seguramente va a ir levantando la temperatura y va a estar bien. Y nosotros nos ubicamos en estos momentos, estamos en la esquina de Urquiza, Italia, a pocos metros de Urquiza y Santa Fe. Justo acá se divide, digamos, porque la Municipalidad de Paraná ha anunciado que a partir de hoy y tal vez por el término de unos cuatro días, va a estar cortado este tramo de calle Santa Fe, precisamente entre Urquiza y 25 de junio. ¿Por qué? Porque, bueno, la comuna está haciendo en distintos puntos de la ciudad tareas del programa de bacheo y repavimentación. Ustedes se encontrarán dos por tres con calles cortadas en la capital de la provincia porque se están realizando estas tareas. Supongo que la idea del actual Intendente Adán Bal es de alguna manera terminar con las obras que se planteó al comienzo de su gestión. Y en ese marco de ese plan de bacheo y repavimentación, ya se ha cortado hace semanas atrás calle Santa Fe, lo que sería bien al lado de Casa de Gobierno. Ahora lo que se va a cortar es este tramo, ¿no? Entre Urquiza y 25 de junio se van a hacer tareas de fresado y de colocación de carpeta asfáltica. Esto ya se anunciaba a partir del día de hoy, pero por las dudas le digo a la gente que anda transitando, ustedes saben que este lugar es de muchísima circulación de vehículos, estamos a metros nada más que del centro cívico y en pleno centro de la ciudad de Paraná. Hasta el momento no hay ningún corte, ¿eh? Por el momento no hay ningún corte, se puede transitar con total normalidad, seguramente el corte va a ser en horas, no sé, a media mañana probablemente. Hasta ahora los vehículos pueden circular normalmente. Estamos allí observando un camión, tal vez en una de esas es algún camión de la empresa que realiza estas obras y empiezan a descargar algo de material. Pero por el momento no hay nada cortado. Y les comento así en otro orden que dentro de un ratito nos vamos a ir hasta el ámbito del Consejo Deliberante porque hoy es la última sesión del Consejo Deliberante actual, con la actual composición y tienen que tratar posiblemente aprobar, vayamos a saber si se aprueba o no, pero posiblemente se apruebe este proyecto de ordenanza que ha presentado el titular del Ejecutivo Municipal de Paraná que pretende elevar el costo del boleto del transporte urbano de pasajeros. Que hoy el boleto general sale 117 pesos con 20, se plantea allí un incremento del 74% lo que llevaría el precio del boleto a 204 pesos el general. Esto es lo que dice el proyecto de ordenanza, ustedes saben que los empresarios de alguna manera están presionando bastante para que haya un incremento en el boleto de colectivos. Hoy por hoy está restringida la circulación de los colectivos a la noche a partir de las 22 horas. En Paraná no hay más colectivos circulando. Así que bueno, en ese marco es que se hace la sesión esta, la última de este año de la actual composición y se va a tratar precisamente ese tema. Así que estaremos en el Consejo Deliberante de alguna manera para ver cuáles son las posturas y si se viene una nueva aprobación, un nuevo aumento en el boleto de colectivos. Sería importante saber si con la aprobación y con este posible incremento de más del 70% y si efectivamente esto queda aprobado por parte del Consejo Deliberante, se vuelve el horario nocturno porque realmente está muy perjudicada toda la ciudadanía a propósito de la situación que mantenemos ya desde hace una semana. Si el aumento es una realidad, ¿vuelve el servicio nocturno para miles de paranaenses que lo están realmente necesitando? Yo creo que los empresarios ahí ya no tendrían ningún tipo de excusa para no sacar a circulación los colectivos a partir de las 22 horas en Paraná si se aprueba el aumento porque precisamente es una demanda que está haciendo ese sector. Si los concejales le aprueban ese pedido, creo que no hay ninguna excusa para que los colectivos no estén circulando a partir de esa hora. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa entonces en el Consejo Deliberante, te despedimos Sonia, retomamos el contacto en un rato, hasta luego. Gracias Sonia, linda mañana. En un ratito. Exacto, chau chicas, hasta luego. Chau, chau. Vamos con información de nuestra plataforma de noticias, atención, tiene que ver con el tiempo porque hay 12 departamentos bajo alerta por tormentas en Entre Ríos, este martes se esperan tormentas en 12 departamentos de Entre Ríos para este miércoles de madrugada y se extiende el aviso al norte provincial. En cuanto a las temperaturas, se prevén que las térmicas sean realmente agradables, este miércoles por ejemplo tendremos mínimas de 20 grados y máximas por debajo de los 30, el calor recién volvería a repuntar hacia el jueves luego que se den estas precipitaciones y algunas tormentas que localmente pueden ser fuertes. ¿Cuáles son los 12 departamentos que en horas de la tarde, noche van a tener tormentas? Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villahuay, Colón, Gualeguaychú, Islas de Libicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria. Se prevé que para la madrugada de este miércoles se incorporen los departamentos del norte de la provincia, es decir, Concordia, Federación Federal, Feliciano y San Salvador. Podríamos decir entonces que entre la tarde y la madrugada de este miércoles, prácticamente toda la provincia de Entre Ríos se vería afectada por fuertes tormentas. Bueno, vamos con consejitos. A esta hora de la mañana nosotros te recomendamos que pases por Bulonera del Litoral, la ferretería industrial más importante que tiene nuestra región. Vas a encontrar ofertas mensuales, atención personalizada, amplio salón de autoservicio y una tienda online. En Paraná, pero también en Santa Fe, cuentan con más de 30.000 productos para vos. Todo lo que necesitas, rápido, accesible y en un solo lugar. Seguinos en las redes. Bueno, la información también está en nuestro Instagram, arroba9digitalok, a donde nos trasladamos. Para contarte un accidente realmente terrible que sucedió en la autovía 19 y que mantuvo paralizada por varias horas esta ruta que comunica Córdoba con Santa Fe. Es el vuelco de un camión en la autovía 19, mano hacia Córdoba, a la altura del kilómetro 15, cerca del acceso a la ciudad santafesina de San Agustín. Imágenes aéreas, la que te estamos mostrando. Fíjate cómo quedó atravesado prácticamente la ruta este camión. Ahí estamos viendo el trabajo que estaban realizando las autoridades, parte del cuerpo de bomberos también. También quedó de lado a lado sobre esta ruta. Fíjate todo lo que provocó luego con la cantidad de vehículos y algunos camiones también que tuvieron necesariamente que detener su marcha a propósito de este vuelco. Esto ocurrió en la autovía 19, mano hacia Córdoba, a la altura del kilómetro 15. Estos videos que rápidamente se vuelven virales y que vas a poder volver a ver también a través de nuestras redes en 9digitalok. ¡Hagamos un trato! Bueno. ¡Hagamos un trato! ¿Dice la canción? Nos dedicamos la semana. Bueno, está así como inestable el lugar, ¿eh? Nubladito, fresquito, 18 grados, 8 y cuarto casi de la mañana. Nosotras vamos a hacernos un café, seguramente usted en su casa también. Prepara el mate, lo renueva, lo encilla. Calentar el agüita. ¿Se dice, no? ¡Cafecito! Encillamos el mate. Bueno. Y sigue con nosotros, que estamos hasta las 11. Pausa, ya venimos. Se lo vieron. Cariño mío, tú siempre has sido la que me mueve el piso. Mujer hermosa, yo quiero estar contigo. Resolvamos mientras hacemos el amor, el amor. Cariño mío, no olvidemos lo que nos prometimos. Mujer hermosa, yo quiero estar contigo. Contigo, eso lo amo mientras hacemos el amor. No, 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 no. Transporte Dai, una empresa familiar con más de 30 años de servicio. Y lleva a disfrutar en familia o con amigos al destino que vos prefieras. Entra a nuestras redes sociales y entérate, todo lo que Transporte Dai tiene para ofrecerte. Ajá. Chocolina. Para empezar, te vengo a presentar Chocolina Blanco y Negro para preparar. Agarra un paquete, vas a sorprenderte. Las nuevas Chocolinas, pa' toda tu gente. Con nuevas recetas, aquí están presentes. Chocolina Blanco y Negro, seguro te tienden. Chocolinas, las Chocolinas. En Blanco y Negro, Blanco y Negro, Blanco y Negro, Blanco y Negro. Y ahí, 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 ahí. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia. Porque gran parte de las utilidades permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico de nuestra provincia la fabricación y entrega gratuita de medicamentos a un millón y medio de santafesinos que se atienden en el sistema público de salud. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Este es barrio Puerto, esta es calle Carriego. Estamos en barrio Puerto de la ciudad de Concordia, una de las localidades más afectadas por la creciente del río Uruguay. Uno de los vecinos que tuvo que evacuarse debido a esta creciente. ¿Cuál es la situación en este barrio en Concordia? Y lo que estás viendo, una situación muy crítica que tenemos los vecinos de esta zona. Zona Puerto, zona Vélez Arfi, que por la situación del río, no se nos va a deber capaz que 100 familias. Lo que más nos quedamos somos los propietarios de las viviendas, porque después han dado vivienda para inundados. ¿Esa es su casa? Esta es mi casa. ¿Hasta dónde te llegó el agua? Y ahora en esta ha entrado, capaz que adentro de casa habrá entrado 30 centímetros, porque yo tengo de la vereda para arriba unos 50 centímetros más. Más o menos 40 días que estamos fuera de casa. Estamos parando acá en los vagones del ferrocarril, porque, bueno, gracias a la gente del ferrocarril que nos ha dado unos vagones, que estamos parando ahí, porque si vos querés alquilar acá no se consigue alquiler. Es muy caro el alquiler que te piden, tenés que hacer contrato por dos años. Bueno, ¿qué significa tener que dejar tu casa, trasladarte, vivir por un tiempo en un lugar que no es tu casa, adaptarte a las condiciones que hay? Uno siente bronca, impotencia, te da angustia dejar la casa, y te da mucha angustia ver la mugre que deja y la casa así desolada. Y este es el Parque Mitre, que hay juego, donde los chicos vienen a divertirse y a jugar. Nosotros sabemos ya en la zona que estamos y lo que tenemos que sufrir. Lo que pasa es que acá en esta zona vos salís afuera de tu casa, estás hasta las 3, las 4 de la mañana afuera de tu casa, y es una zona tranquila. O en otro barrio que han dado casa acá, que vos salís de la puerta para afuera de tu casa y después no sabés si vas a entrar. También hay comercios que están en la zona, tienen que parar su actividad debido a la creciente. Virtió mucha plata para abrir y fíjate que no alcanzó a abrir, que ya se inundó todo y tiene muchas cosas, y hay cosas de valores que no creo que las recupere en un año o dos años de habilitación. Dejar tu casa y salir es muy feo. Impotencia, amargura, se te van muchas cosas. No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Se afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente. Estamos más cerca de vos. Te presentamos YapserNet para descargar tus pólizas automotor y tarjeta de circulación. Ingresá desde tu celular en nuestra web y registrate. Yapserseguros.com.ar Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos y muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Próximo pozo, 1.580 millones de pesos. No, 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 no. Bueno, segundo bloque en Ahora Litoral. Lo hacemos siempre a esta hora para que usted esté bien informado. Renovamos nuestros títulos. Exacto. La información más importante. Día clave para el aumento de colectivos. Atención porque en un ratito comienza la sesión en el Consejo Deliberante que va a discutir un proyecto de ordenanza que prevé un incremento del boleto de colectivos. La suba reclamada por las empresas que concesionan el servicio. Ante la falta de adecuación de la medida, las unidades dejaron de circular en el turno noche desde hace una semana. Nuevo paro docente en Entre Ríos a días de la finalización del ciclo lectivo. Los sindicatos de maestros de la provincia culminan hoy un paro docente de 72 horas. La medida de fuerza comenzó la semana pasada en disconformidad con la última oferta salarial del gobierno, consistente en un 8,3 de incremento a pagarse con los sueldos de noviembre. El gabinete de Milley. El presidente electo Javier Milley asume el cargo este domingo 10 de diciembre. Y algunos de los integrantes de su gabinete ya están confirmados para realizar la jura correspondiente en la misma jornada. Si bien ya se conoce quiénes ocuparán los cargos más importantes, otros nombres se sabrán en las próximas horas. Nueva versión de la app Mi Argentina con acceso al BNI digital. Mi Argentina es una aplicación creada por el gobierno con la intención de tener un lugar en el que puedan acceder de forma fácil y segura a los servicios digitales del Estado con una única sesión y en un solo lugar. Cualquier persona mayor de 13 años puede tener en cuenta que es personal e intransferible. Vuelta del Paraguayo, cortará la ruta 168 para reclamar ayuda. Te mostrábamos hace minutos un informe especial de la situación actual de estos vecinos. Y ante este escenario, quienes habitan en la Vuelta del Paraguayo cortaron el tránsito a partir de la hora 14 sobre esta ruta. La medida es en reclamo por asistencia para el traslado de las viviendas a una sola segura. Siete meses sin rastros de Mónica Aquino. El paradero de Mónica, la joven de Varadero Sarazotti, que fue vista por última vez el pasado 5 de mayo en la ciudad de Santa Fe, sigue siendo un misterio. Hoy te vamos a presentar un informe especial respecto de qué es lo que se sabe de esta mujer de tan solo 30 años en el marco de la investigación que lleva adelante la justicia. Prorroga en el programa Precios Santa Fecinos. El plan provincial brinda precios de referencia en 120 productos de 9 rubros. La actualización se produjo con respecto al mes de noviembre. Según la inflación de alimentos, es de un 17% de incremento para todos los productos que estarán vigentes hasta fin de año. El bastón presidencial es de Santa Fe. Vamos a contarte la historia de vida de Santiago Marsili, que hace trabajos en platería y espera que el presidente electo lo acepte para tomar el mando el próximo 10 de diciembre. En Minutos, conversamos con él. Bueno, el domingo asume Miley y vamos a repasar quiénes son los confirmados ya en su gabinete. Los funcionarios que van a integrar el gobierno de Miley. Bueno, ahí la vemos a Karina, a su hermana, quien va a ocupar la Secretaría General de la Presidencia. Tres de las personas que son del núcleo más íntimo, precisamente, del presidente electo. Aquí se cree que estarán las conversaciones más importantes en el marco de la gestión, pero en el marco también de lo que está sucediendo por estos días. Además de Karina Miley, ya confirmada en la Secretaría General de la Presidencia, el jefe de gabinete sería Nicolás Pose. El ministro de Economía, como ya sabés, Luis Toto Caputo. Seguimos avanzando también, ya con otras confirmaciones que se han dado en las últimas horas. En el marco del gobierno de Javier Miley, parte del gabinete confirmado. Ministro del Interior, Guillermo Francos. Esta confirmación que se dio ayer, cerca del mediodía, en el Ministerio de Defensa a nivel nacional, Luis Petri, el ex candidato a vicepresidente de la Nación, que estaba acompañando la fórmula de Patricia Bullrich. El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la canciller, ya confirmada desde hace algunos días atrás, Diana Mondino. Muy bien, más nombres que se conocen en el gabinete. El Ministerio de Capital Humano es un nuevo ministerio en la República Argentina. Lo va a ocupar Sandra Petovelo. Eso será importantísimo, el funcionamiento de este ministerio, porque es el que va a nuclear ministerios que tenemos hoy por hoy, que son muy importantes y que en la próxima gestión serán variables de ajuste. Por eso es importantísimo el funcionamiento que tendrá en el marco de este Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo. También en el Ministerio de Justicia, Mariano Cunio Libarona. A esto lo conocíamos inmediatamente el lunes posterior al Balotage. Bueno, finalmente Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad. Ha quedado totalmente confirmado. En Procuración General del Tesoro, Rodolfo Barra. Secretaría de Trabajo, Omar Yacin. Y ahí vemos que lo que es el Ministerio de Trabajo pasaría a un rango menor. Pasaría a ser una secretaría en el marco de la estructura que tendrá el nuevo gobierno a nivel nacional. El secretario de Desarrollo Social en estas secretarías también va a ser Pablo de la Torre. Avanzamos con otras confirmaciones. Algunas se dieron desde el inicio, posteriormente al Balotage. Otros se conocieron en las últimas horas. El secretario de Energía será Eduardo Rodríguez Chirilio. Secretario de Cultura, Leonardo Siferi. Y también ya con otro rango también de menor jerarquía. Ya no tendremos más el Ministerio de Educación. Será secretaría de Educación. Y en este caso estará comandado por Carlos Torrendelo. Ajá, Torrendelo. Torrendelo. Con mucha elía en este gabinete. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, vocero presidencial, Manuel Adorni. Se conoció la semana pasada. Al frente de ANSES, Osvaldo Giordano. Y en YPF, Horacio Daniel Marín. Bueno, una más. Exactamente. Tenemos una placa más. Vamos a ver lo que ocurriría. Bueno, gobierno de Javier Milei, el gabinete confirmado, Ministerio de Salud, Administración Federal de Ingresos Públicos, PAMI, Banco Central de la República Argentina, Dirección de Migraciones y Agencia Federal de Inteligencia. Vamos a compartir también en redes sociales declaraciones de Rogelio Frigerio. A propósito de esta situación, conozco tú enorme vocación, trayectoria y capacidad. Y sé que vas a enfrentar con éxito este nuevo desafío de ser Ministro de Defensa. Las felicitaciones se haya robado Luis Petri, que anteriormente había publicado este otro texto. Agradezco al presidente electo, Javier Milei, por darme la oportunidad y la confianza para ser el próximo Ministro de Defensa de la Nación. Desde hoy comenzaremos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Orgullo de nuestro país. Así escribió Luis Petri en sus redes sociales. Quien quedó en tercer lugar, porque estamos hablando de la fórmula, Bullrich-Petri, forman y van a formar parte del núcleo bien duro del gobierno de Javier Milei. Uno al frente, nada más y nada menos que del Ministerio de Seguridad, estamos hablando de Patricia Bullrich, y al frente del Ministerio de Defensa a nivel nacional, lo que recién estábamos repasando. Será Luis Petri quien comande ese ministerio. Bueno, vamos a conocer las palabras de Guillermo Franco, hace horas que estuvo en la Televisión Nacional, y que habló de un tema que nos interesa mucho a los argentinos, tiene que ver con la economía, habló de un dólar razonable a 650 pesos. Exactamente. Lo escuchamos. Por el cual tiene que haber una disparada del dólar, más allá de lo que Javier explicó muchas veces, que hay un exceso de peso. Pero la verdad que cuando uno ve la historia en los últimos años del dólar, si uno tiene que fijar desde que partimos de años atrás, podría estar en 600 pesos el dólar. Digamos, 600, 650 sería un valor razonable. no 그러면, en todo eso será que al Sap napPlease voy a tener el propio creador. Gracias por ver el video.